¿Qué me dices de esta defensa del Poder Judicial podrido que están haciendo desde el PAN? Veía la columna que le publicaron a Josefina Vázquez Mota y veía las declaraciones, por ejemplo, también de Xochitl Galvez. Pues ya nos queda claro de qué lado más calaiguana, de qué lado estamos. Y afortunadamente nosotros estamos del lado del pueblo, mi querido Paco. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Xochitl Galvez. Ella sí va a defender al Poder Judicial, pues ¿cómo no? Nosotros vamos a acompañar desde la Cámara de Diputados dependiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía. Y desde ahí va a ser nuestra defensa como legisladores en la ley de ingresos y en la ley de egresos para las diputadas que me acompañan. ¿Es electoral, senadora, este ataque del gobierno a la cual sea? No supuestamente es electoral. No supuestamente es tratar de decirle a los mexicanos y comentar el odio. Yo creo que quiero tener jueces bien pagados, que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su compromiso como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar. Ella para su campaña y ella para su retiro. Yo creo que quiero que tengan una buena atención. Bueno, por cierto, ¿ya pidió licencia como senadora Sochi Galvez o sigue haciendo como que la Virgen le habla? Y bueno, ya que estamos viendo esta defensa que hacen del poder judicial...